Sergio, quisiera parar un segundo, aterrizar, quisiera poder tener mi mente, pasar un segundo sin ver, sin hablar, pasar un segundo intacto, sin tocar, quisiera parar un segundo de vivir, acomodar todos los archivos de mi ser, y un poco más sedado, más tranquilos, comenzar a vivir, pero hacerlo bien, a vivir respirando con ganas, con fuerza, a vivir viviendo feliz y sin descortillas, y las descortillas que hoy me atormentan, son las locuras que me bloquean, por eso es que quisiera parar un segundo, por el simple hecho de que no vivo, porque no sé qué quiero ni si quiero, porque no sé para qué vivo, no sé si existo, por eso quisiera detenerme un segundo, ya no aguanto más, quiero un minuto de paz, y al volver renovado entre ellos sabré, a dónde voy, a dónde estoy parado, y volver a ser yo misma, ser un loco enamorado.